Pues llegó el momento, queridos amigos de Consabor Jarocho, y queremos presentarles un plato con el que hemos crecido, con el que se habla de nuestra cocina veracruzana y con el que personalmente me trae tantos gratos recuerdos. Y hoy les tenemos bacalao a la veracruzana, ese que todo mundo dice bacalao a la viscaína, pero ahorita vamos a platicar sobre eso, chef. Y pues es el mestizaje que ya se hizo propio de México y más de los veracruzanos, que lo pueden comer en tostadas, en algunos lugares hasta en torta, se echan al recalentado, ¿no? De cualquier festividad. No se lo pierdan, un platillo muy delicioso. De Navidad, de fin de año, de cuaresma. Vamos a la cocina. ¡Gracias! Bueno, ya estamos aquí. El chef está aquí dándole a la cebolla, que en este momento la vamos a usar y les quiero mostrar. Ya está, deshebrado, remojado dos días. Hay que meterlo al refrigerador, no lo dejen a la temperatura ambienta porque se les va a apestar. Entonces, ya está. Si no saben cómo está, le arrancan un pedacito, lo abren. Hay que probarlo. Hay que probarlo. No hay de otra. A veces no se confíen, perdón, chef, de probar el agua. Hay gente que prueba el agua donde está desalando y no es la misma sensación de sal que tiene cuando muerdes un pedacito del pescado. Generalmente, generalmente, al final, si está bien desalado, hasta le falta un poquito de sal. Pero, vean, es bacalao auténtico y casi no tiene espinas. Eso quiere decir que es un buen lomo. Comentamos sobre el precio del bacalao, que va a variar dependiendo, en este caso, que es lomo, como mencionaba, chef. Y el color, el color a veces es más amarillo, significa que tiene más tiempo de, o más, más sal, más sal, más tiempo de salación. O como este que es blanco, que tardaría un poco menos en desalarse. Bueno, aceite, vamos a subir el fuego y, vean, es aceite de oliva virgen extra. Y, bueno, estamos ahorita con el bacalao a la viscaína, chef. Bueno, lo que sucede es que, pues sí, aquí en nuestro país se le llama a la viscaína, pero, vean qué tanto le puse. Pero resulta que a la viscaína es una receta que da origen a nuestro bacalao. A la viscaína es un plato, es una salsa que incluso le ponen una cosa que ellos le llaman pimiento choricero y que aquí nosotros le ponemos guajillo. Más naranjita, ¿no?, que le da más... Guajillo. ...gurano diferente, ¿no? Y entonces, cuando llega esa receta, aquí le empezamos a meter, pues, nuestro ingenio, porque los españoles no ponen en platos que están haciéndose sobre el fuego, no meten la aceituna. La aceituna es para el picoteo, para la hora del vermouth, dice. Bueno, va, vamos a ver si... Le falta un poquito. Entonces, ese de a la viscaína, en realidad es una salsa que más adelante, en otro programa, se las vamos a hacer, pues, con un lomo de robalo, chef. Entonces, en España, el que usan el pescado como del diario es la merluza. Entonces, se hace merluza la viscaína y entonces vamos a hacerlo en otra ocasión para que se entienda cuál es la diferencia. Pero, bueno, la salsa que nosotros estamos haciendo aquí es la que da origen a un montón de interpretaciones que hay en nuestro país. Debo decirles que hay quienes le ponen chileancho, unos dos o tres chileanchos, y que eso seguramente tiene que ver con esta información de la salsa la viscaína, que viene de Vizcaya. Vizcaya es uno como de las tres provincias que le dan nombre a eso que todos conocemos como el País Vasco. Le falta un poco de calor, ahorita le vamos a poner. Y, bueno, surge también de, bueno, lo que leí de un accidente, ¿no?, de una cantidad de pescado que llegó, un pedido que se hizo de 100 o 120, se hicieron mil. Sí, y para hacer la salación, bueno, para mantenerlo, que no se echará a perder, viene de ahí este sistema de conservación, que es la salación. Y que, bueno, es una técnica que se aplica en muchas cosas, como para nosotros la carne salada en el norte, ¿no? Sí. Son muchísimas cosas que ayudan a mantenerlo, pueden estar ahí meses y meses sin refrigerar. Nosotros, nosotros los veracruzanos, tenemos este plato que es, por cierto, muy sabroso, un plato maravilloso, pero los albaradeños no. Los albaradeños, lo que tienen es la minilla, ¿sí? Y es que esto, de alguna manera, es una minilla, pero como de bacalao. Pero ellos lo hacen con pescado fresco, ¿sí? Es otra manera de consumir el pescado, ¿sí? Y hablando de albarado, bueno, van aquí, la cebolla, las papas cambray, que están lavadas, secas y con la piel. Yo así las pongo, ¿sí? Y luego empiezan las hierbas. Aquí va la orel, mezclamos. Y decía que ya que estamos hablando de albarado, pues quiero mandar unos saludos muy, muy, muy especiales para Rogelio Ruiz Ramón y su esposa, Isabel Zamudio, que nos ven allá. Dijeron cosas bonitas del programa y pues yo agradezco muchísimo. Les pedí sus nombres para agradecerles y decirles muchas gracias por vernos. Bueno, quiero que vean que ya está acitronada la cebolla, ¿sí? Y ahora vamos a ponerle lo que sigue, es el ajo. Ya tiene ahí la orel y las papas se están cocinando también. Al final las papas van a estar bien cocinadas. En su punto. Y no se desbaratan, se los puedo jurar. Ya está esto. Ahora, aparte de que el chef me está aquí echando la mano, pues es el que nos recibe aquí en su casa, en el Instituto Culinario Américas, lo cual nunca dejo de agradecer. Muchas gracias, chef. Gracias, chef. A ustedes, a todo el estar de Con Sabor Jarocho. Bueno, el asunto del ajo es así rápido porque el aceite, ustedes ya vieron que está hirviendo. No lo dejen por ahí, no se vayan al teléfono, que la cama hay que hacerla, luego hacemos la cama. No desatienden esto porque si no, se echa a perder. Y yo creo que estas recetas son de esa parte de celebrar desde un día antes, ¿no, chef? En la que implica la preparación con la familia, con los amigos, estar incluso desmenuzando el pescado y estar en la chorcha, estar chocholeando con todos los amigos y la familia. O sea, en la cocina se hacen los mejores cotorreos. Los mejores chismes. Cuando yo era niño se calculaba que la probadera empezara justo cuando en la panadería de Don Andrés, que estaba frente a mi casa, empezaban a salir los bolillos. Entonces, el cálculo del bacalao incluía ese espacio, ¿no? Cuando llegaba a la mesa ya había una merma, que era la probadera. Ya había perdido. Un poquito más anchos. Ok. Sí. Como aquí lo están probando. Y bueno, ahora el ajo ya está hecho y tenemos aquí el jitomate, que ya lo hemos mostrado muchas veces, pero hay que acordarles, recordarles, no tiene piel. Le quitamos la semilla y la reservamos porque aquí está lo que quedó. Y a la hora de colar la semilla nos queda este jugo, que es lo que también le da como eso de jalea a la salsa. Y aparte, bueno, ahí se ve que sería una merma, un desperdicio tirar ese juguito de tomate, pero que va a ayudar a hidratar nuevamente. Claro. A darle más sabor al pescado. Bueno, va, jitomate, sin piel, sin semilla, el juguito. Y bueno, aquí estamos cortando... Y esto sí, ya se desecha. Estamos cortando pimiento, que bueno, este ya lo podemos conseguir ya enlatado también, o si no, tomamos los pimientos, los ponemos a asar, como normalmente le llamamos, escalfamos. Y en una bolsita, sudarlos o en agua fría para tener la cocción y se pelan perfectamente. Y si lo haces así en casa, pones uno rojo, uno verde, uno naranja y pones unas tiras de berenjena, todo pasado por aceite, lo pones así en un platón, se llama escalivada, que es un clásico de la cocina catalana. Un abrazo a mis amigos de allá de Cataluña. Un tentepie para iniciar la probadera. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es esperar a que retome el hervor y continuamos con los demás ingredientes. Que se cocine a fuego suave. Yo preguntaba cuando era niño, porque debo decir que este es el primer plato que yo aprendí a cocinar. Y me sentaban en una sillita cuando yo tenía como cinco años. Enfrente había un anafre con carbón encendido, la cazuelota. Y yo, ¿qué hago? Y a mí me decían, tú nada más mueves a la cazuela. Mueves a la cazuela. Y así aprendí a hacer este plato, que por cierto, quiero que vean cómo va. Y ahora es el momento en que vamos a empezar a ponerle aquí alcaparras. Le ponemos un poquito de su jugo. Las aceitunas que están troceadas. Para que pongan atención, por favor, porque esta receta, he tenido la oportunidad de estar en algunas conferencias que ha dado el chef Pepe Ochoa en universidades. A los alumnos les recomienda aprender una de estas bases, que es la salsa veracruzana. Porque bueno, antes de llevar o aprender otro tipo de cocina, él recomienda siempre sentirnos orgullosos de nuestra gastronomía y aprender la salsa veracruzana. Claro, eso es, pues porque además, aparte de que es un básico en nuestra cocina, pues es una delicia. Bueno, ¿qué más nos falta? La hierba, ¿sí? Si lo tienen fresco, pues lo amarran. Esto es tomillo, esto es orégano. Y así, lo vamos a hacer de esta manera, para que las varitas no se queden adentro. Y si se va una, como en este caso, pues se las retiramos. Igual a la hora de servir, siempre retiramos las hojas de laurel, el tomillo, ¿no? Que nos quede ahí. Claro. Si la de laurel nos quedó así entera, pues igual una ya está cocidita, ¿no? Brillosita, se puede usar. Hasta de decoración. Ok, ahora va orégano. Si de repente, por ahí en la receta ven que dice bouquet garni, es que se refiere a que el tomillo y el orégano se amarraron frescos. Hacer un atado o lo que le llaman también la muñeca en algunos caldos o sopas. Claro. Puede funcionar eso. El bouquet garni es para aromatizar. Y ahí puede ir incluso unas ramas de perejil, tomillo, laurel, como decía el chef. Y bueno, esta es parte de la cocina tradicional, que en todos lugares, ahora que tuve oportunidad de recorrer parte del estado, y les decía, ¿cómo se llama esto? El recaudo. Dicen, no, aquí no lo conocemos como recaudo. Dicen, sabemos que es cebolla, ajo y jitomate, ¿no? Ajá. Molido. Pero bueno, cada lugar tiene su nombre. Claro. Cada lugar tiene su forma de cocina. En el sureste, en Yucatán, dicen recado. Recado, exactamente. Bueno, gracias, chef. A las órdenes. Perejil. Si no le gusta, me lo regresa. Yo le pedí al chef el apoyo, porque es mejor así picado en el momento. Luego se van los aromas y aquí ya no se fue. Y bueno, este platillo es de, como todos los que hacemos en septiembre, pozole, birria y todo eso, el recalentado sabe mucho mejor, ¿no? Claro, porque lo que sucede es que en el recalentado estamos dando la oportunidad a que los sabores realmente se integren, ¿no? Y bueno, ahora va el chileguero. Eso es al gusto. Y si alguien dice, no, tengo chileguero, chef, ¿qué podemos hacer? Ahí hay uno que viene, este viene enlatado, pero hay otro que viene más largo, más grueso, como tipo jalapeña. Placas, pero si no hay ni este ni el otro, pues como los cubanos, hay que resolver. Claro. Entonces le echamos con cuidado, eso sí, unos de jalapeño en vinagre, hay que checar qué tanto picor tiene y se le pone el chile. Si le vamos a poner almendras, mejor que sea así con todo y la piel, si quiere aprender a filetearla, pues que vengan aquí al Instituto Culinario de Américas. Gracias, chef. Claro, después de tantas rebanadas, ya aprendimos. Después de tantas cortadas. Así es. Y bueno, le recomendamos que hagan estas recetas en casa, con familia, porque bueno, nos toca unir, unir. Nosotros los cocineros somos puentes, unimos a la familia, a los amigos, que sea el pretexto para cualquier reunión. Va, caldito, caldito de donde venían los pimientos. Sí, todavía no se los pongo, pero yo le voy a ir poniendo el caldito. Sí, no lo tiren. Y todo suma, todo le da sabor, todo le va a aportar. También el color, ese tipo de pimiento le va a aportar un color, un sabor muy agradable. Y ahora, el chef me molió pimienta en el molcajete. ¿Me quedaste, chef? Gracias, chef. Aquí está. Y aprovecho y mando saludos a Juan Pablo Hernández Zamudio, allá hasta el muelle, allí en Alvarado, donde está la viuda. Sí, rica comida. Y también para Sergio Prieto, Estela Romero y Laura Neri Espinosa, que los conocí en Cachichí. Cachichí. Saludos. Bueno, vean cómo va. Y ahora platicamos y le preguntaba aquí al chef Pepe Ochoa que por las aceitunas, alcaparras, el chile o pimiento, o como mencionabas, si le agregamos unos chiles jalapeños, si no, no se exceden en acidez. Ahorita ya lo probamos y este está perfectamente bien. Pero si esto sucediera, pues nos recomienda una pizquita de azúcar, ¿verdad, chef? Pero en ese momento. Exactamente. Porque ya después le vamos a poner el bacalao. Y de hecho sí tiene ese toque, igual por el vino blanco, que le aporta una sensación de acidez, ¿no? Pero muy ligero, ¿no? Sí. Mucho cuidado a la hora de ponerlo. Esto sí va así. Que esté bien desalado, por favor. Porque, bueno, de manera personal ya he tenido la experiencia que dices, sí, ya está bien. Y cuando ya lo estás cocinando, como esto se evapora, al final se concentran más los sabores y la sal surge en ese momento. Entonces sí hay que estar secándolo, cambiándole el agua ya desmenuzado para que esté en verdad desalado. Y sin espinas, ¿eh? Sin espinas, por favor. Porque, bueno, uno le entra con mucho, mucho antojo y muchas ganas y a la mera hora por ahí está una espinita. Hay quienes dicen, ¡ay, está muy clarito! Le ponen un poco de puré de tomate. Yo digo que mejor... Un buen jitomate. Le pongan más jitomate, lo limpian así como lo teníamos nosotros. Y por fuera le dan una... Hacen un sofrito de chile con aceite, lo cocinan y se lo agregan, ¿no? No en crudo, ya en este momento en crudo ya no. Pero lo pueden hacer aparte, yo lo podría estar haciendo aquí y agregarse. Para complementarlo y darle más color. Y, bueno, ahora lo que hay que hacer es... Vean, aquí hay... Una espinita. Una espinita. Y lo que hay que hacer es, pues dejar que se sazone. Ahí ya no lleva nada de líquido, ya es... Con eso es suficiente. Ahorita que retome el hervor, aquí está y le vamos a poner un buen chorro de vino blanco seco que es lo único que le hace falta. ¡Gracias! 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 Bueno... ¡Ya está! Me voy a quitar el delantal. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Plato de fiesta! ¡Plato de fiesta! ¡Plato de... de toda mi vida! Y... Grandes recuerdos, aromas y sabores. Para... ...para compartirlo con... ...todos ustedes. Muchísimas gracias, chef. Perdón, perdón. Este... ...este pan... ...que... ...se adquiere ahí en... ...en el Gallo de Oro... ...frente a los sauces, aquí en Jalapa, Veracruz. Por ahí viví. Saludos a la familia Vidal, ahí en los Vidales. Vean. La sexta de Juárez. Está cocinado. ¿Sí? Ahí está. Y esto, a la hora también de cocinar, pues le puede dar la textura, ¿no? Empieza a saltar el almidón de la papa y eso le ayuda a que tenga más consistencia. Y aquí está la otra propuesta para hacerlo en bocadillos. Tienen unas tapitas del minopan que trajiste. Y está delicioso esa combinación de lo rústico del pan con la textura del pescado. Deliciosa. Y bueno, unos doraditos ahí de tortilla que lo pueden hacer con lo que ustedes quieran. Si no lo hacen Navidad, fin de año, en Semana Santa, cuando quieran. Esperamos que lo puedan disfrutar. Y bueno, este es un plato también para que celebremos ese camino que nos va a llevar al 40 aniversario de nuestro canal, que está por cumplirlo y nosotros estamos muy orgullosos de ser parte de esa festividad. Muchas felicidades ARTV. Felicidades. Felicidades. Felicidades Chef. Gracias. Salud. 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 Gracias por ver el video.